Un deslucido Gamboa vence a Darley Pérez Cuando un boxeador no se ajusta a una nueva división, ya sea porque al aumentar de peso pierde velocidad y movilidad Ya sea porque al disminuirlo pierde pegada y se debilite, se dice que la división le queda grande Y parece que eso precisamente es lo que le ha sucedido al boxeador cubano Yuriorquis Gamboa en su nuevo peso de las 135 libras en los ligeros Ayer se pudo comprobar esto durante su pelea celebrada en Montreal, Canadá frente al colombiano Darley Pérez En su debut en este nuevo peso, al cubano se le notó demasiado lento, con poca movilidad Y sin poder desarrollar una estrategia de ataque como las que acostumbra a mostrar a su público Indiscutiblemente que fue el vencedor unánime, pero vimos a otro Gamboa Un Gamboa que en los últimos rounds se limitó a mantener la ventaja Frente a un hombre que si bien estaba invicto, era un tanto desconocido aquí en USA Pues 20 de sus 28 victorias las había obtenido en Colombia Darley fue derribado en el mismo primer asalto y a partir de entonces Simplemente se limitó de modo muy pasivo a tratar de no ser noqueado Sin embargo, a medida que el combate avanzó y logró meter algunos golpes A un Gamboa demasiado lento y conservador Se percató de que si podía fajarse con el cubano y hasta derrotarlo Pero ya era demasiado tarde ya que Gamboa se dedicó a evadirlo La pelea muy chiflada por el público no fue la que se esperaba Debemos recordar que ya desde su anterior presentación en diciembre pasado A Gamboa se le notó algo lento ante el filipino Farenas en la división de las 130 libras Pero ayer en las 135 libras fue aún peor Los tiempos del ciclón de Guantánamo en las 126 libras Parecen ser cosa del pasado Y para aquellos que no creen que le quede grande esta nueva división de los ligeros Pues entonces otra será la causa de este descenso del campeón cubano O su inactividad en los últimos tiempos O un mal trabajo de entrenamiento O el entrenador no es lo suficientemente eficiente o en definitiva Lo que muchos comentan Su nuevo promotor A partir de la tutela del rapero 50 cents La carrera del cubano ha sido otra realmente Yuri Orkis Gamboa tendrá que trazarse un plan concreto para el futuro Pues de mantener esta forma deportiva Podría peligrar su invicto ante cualquier rival de cierta categoría La fuente de este artículo usted la puede encontrar en boxeodealtura.com Si usted le interesa conocer lo más actual del boxeo profesional Noticias, entrevistas, opiniones y más Visite la página boxeodealtura.com ¡Suscríbete al canal!